De los cabos, los cabos los reciben como lo sabemos hacer aquí en Baja California Sur con un abrazo fraternal y con una sonrisa sincera. Disfruten nuestras playas, disfruten nuestros mares, disfruten nuestros hoteles, disfruten por supuesto las películas, pero no dejen disfrutar lo más prascendente, la calidez de la gente de Baja California Sur. Nos vemos el próximo año en el Cabanícito Sur. Gracias. Aplausos 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 Aplausos